Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos hasta sus hogares este lunes. ¡Bravo! Estamos muy teniendo de lunes. Ahí está, muy de rojo, para despertarnos bien. Un supuesto hijo de Juan Gabriel, escuchen esto. Se hará la prueba de ADN justamente para comprobar que es hijo del cantante. Él se llama Julius Ortega, exactamente, y tenemos aquí todos los detalles. ¡Ay, oye, qué fuerte! Buenas tardes, chicas, buenas tardes a toda la gente que nos está viendo en casita. Por otro lado, les queremos decir que, bueno, Irán Castillo estará personificando a una famosa actriz en una narcoserie. ¿Quién será? ¿De quién se tratará? Esto va a estar buenísimo, más adelante. ¿De quién se podrá tratar, Michelle Rubalcaba? No tengo idea. Buenas tardes, Mona, Michi, y ustedes que nos ven esta tarde de lunes. Silvia Pinal podría enfrentar una demanda millonaria. ¿Quieren saber por qué? ¿Qué pasó? ¿Digan por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al rato les vamos a decir por qué. ¡Ay, me dejas en asco! Bueno, miren, en exclusiva, así para de primera mano, entrevistamos justamente desde Perú al artista plástico llamado Julius Ortega, quien dice ser hijo de Juan Gabriel. Así Julius contó cuáles son sus bases para asegurar que el divo de Juárez es su padre. ¡Ay, a ver! El peruano nos relató que a través de la mejor amiga de su madre se enteró de su parentesco con el divo de Juárez. Mi mamá se fue a estudiar a México, ¿no? En el año 74 aproximadamente, ¿no? Y bueno, fue hacer una capacitación porque ella era pedagoga. Estuvo en México y bueno, tuvo la oportunidad, ¿eh? Oye, que eso no, una cosa así, como que lo que pasó con Gabi, una... Aunque Julius se enteró de esta noticia cuando tenía 15 años de edad, jamás pensó en buscar a su padre biológico. Yo, que tenía seis tíos y mi tía, entonces prácticamente tenía como seis papás. ¿Nunca quisiste buscarlo? ¿Nunca surgió esa inquietud de conocer en persona a tu papá? Me intrigaba porque ya la gente me parecía, ya estaba creciendo y me decían Juan Gabriel. Pero no, no, ¿sería sincero? No. Hasta la muerte que me impactó, ahí sí. Con su mamá jamás tocó el tema de su padre, pues murió cuando él tenía 11 años de edad. Pero según le cuentan, el vivo de Juárez sí sabía de su existencia. Él hizo una visita acá a Trujillo y justamente se fue a todos los orfanatorios. Y la esposa de uno de los organizadores de ahí me comentó, porque tenía alumna, que dice que buscaba a un hijo. A pesar de que no lo conoció en vida, Julius quiere saber más de los lugares donde creció Juan Gabriel. Estamos justamente a un mes aproximadamente de que se cumple el segundo aniversario luctuoso de Juan Gabriel. ¿Te gustaría ir a Ciudad Juárez? Sí, me gustaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría. Ojalá que se dé, con Gabi estábamos coordinando en ir, coordinando, que es una posibilidad. Pero, ¿por qué si hay tantas similitudes entre Juan Gabriel y Julius, no se ha sometido a una prueba de ADN? Eso lo responde en la siguiente entrega. Así, así. Bueno, vamos a ver una segunda parte. Este parecido no significa que exista un parentesco. Vamos a ver, acuérdense que tiene que haber una prueba. Mira, ahí están los dos, están iguales. Están iguales. Yo me parezco a Brad Pitt y no por eso es mi papá, ¿verdad? O sea, pues, no. Oye, no, es que mira, la boca es idéntica, la nariz, o sea, todo está, es que es igualito. Es idéntico a Juan Gabriel. Es igualito, de hecho se hicieron una película. Mira, lo que pasa con él, con Julius y Juan Gabriel y con el supuesto hijo de este Julio Iglesias, pasa lo mismo, están iguales. Que ya le toca a Julio Iglesias comparecer, ahora sí ya no puede decir que no, ¿eh? Se va a tener que hacer ahí también la prueba de ADN. Javier Sánchez, ¿verdad? Se llama. Sí, 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 el supuesto hijo. Otra historia. Pero bueno, mira, ahí dice que Juan Gabriel se anduvo hoy buscándolo en los orfanatorios de allá. Ay, más, la segunda parte va a estar súper interesante para que no se despeguen porque le tenemos información, como siempre, la mejor y de primera mano. Eso. Oigan, y después de una visible pelea en redes sociales, se destapó un distanciamiento entre los dos hijos de Joan Sebastián, José Manuel y Julián Figueroa, que también dijo de Maribel. ¿Qué pensará la guapa actriz de esta situación? Cheque lo que dice de primera mano. Durante una entrevista que diera José Manuel Figueroa a un medio internacional, hablando del distanciamiento que tiene con sus hermanos, Julián, Juliana, Marcelina y Joana, el cantante así definió el parentesco que tiene con los otros hijos de su padre, Joan Sebastián. Pues la verdad es que sí, somos hermanastros, ¿no? Legalmente es el término correcto, es el término perfecto. Si fuéramos hermanastros de madre, fuéramos, a lo que me refiero es que si fuéramos hijos de diferente padre y todos crecemos bajo, nacemos en el mismo vientre y nos criamos todos del mismo seno, sería muy triste que no hubiera su unión. Horas más tarde, José Manuel utilizó sus redes sociales para disculparse por quienes resultaron ofendidos por el término hermanastro, provocando de inmediato reacciones no solo de sus fanáticos, sino de su hermano Julián Figueroa, quien ya ante cámaras aclaró que tanto le afectó lo que mencionó su hermano mayor en televisión internacional sobre la relación familiar que existe entre ellos y las otras hijas del rey del jaripeo. Cada quien tiene su punto de vista, yo nada más digo que ellas son mis hermanas y él dice que somos sus hermanastros, ¿no? Y cada quien tiene su sentimiento, ¿no? Y no es que él esté bien y que yo esté mal o que yo esté bien y que él esté mal, o sea, simplemente cada quien tiene su punto de vista diferente, ¿no? Y es muy respetable. Tras conocer de la molestia de Julián sobre lo dicho por José Manuel Figueroa, es Maribel Guardia quien fue cuestionada al respecto de este evidente distanciamiento entre los hermanos. Maribel, incómoda, terminó con estas preguntas confirmando cómo en ella estos dimes y diretes entre los Figueroa pudieron haberla molestado. Pero bueno, si se discuten por una palabra, sí es absurdo que por una definición como hermanastro, ¿no? Finalmente ellos saben que son hijos del... Julián, sí. Hasta luego. Como siempre una dama, Maribel, ¿no? Metiéndose en problemas, ¿no? Sí, es razón, digo, que se arreglen entre ellos. Ahora, yo creo que... Bueno, a ver, estoy defendiendo y defendiendo, pero no fue mala intención de José Manuel, simplemente fue, pues, una malinterpretación de la palabra, ¿no? Pues es que hermanastro... Hermanastro, medio hermano, que sí... A ver... Mira, aquí él le explica, y bueno, dice que una disculpa a los que se ofendieron y demás, y después da su definición de hermanastro. Yo tengo entendido, no sé ustedes qué hermanastro, es cuando llega papá con un hijo, mamá con un hijo, y pues, viven juntos, se hacen hermanastros, pero un medio hermano es cuando compartes un papá o una mamá, biológico, ¿no? Entonces, además de esto, pues, Julián siempre se ha referido a sus hermanos o medios hermanos como, mira, como hermanos. La definición de hermanastro en el diccionario castellano es hijo de uno de los dos consortes con respecto al hijo del otro. Otro significado de hermanastro es, en el diccionario, es también medio hermano. Ahí está. O sea, dice que es como un sinónimo, ¿no? Entonces, pues, bueno, si lo dice el diccionario, pues no está mal dicho. Así debe ser. Ahora, cuando los dos vienen del mismo vientre, pero a lo mejor son de diferente papá, ahí sí se llaman hermanos, porque los dos vienen de la misma madre, entonces... Ay, no, como quieras son medios hermanos. Yo tengo entendido que está bien dicho así. Cuando los dos vienen del mismo vientre, aunque sean de diferente papá, son hermanos, porque vienen del mismo vientre. Estaría bien preguntarle a alguien, pero yo tengo entendido. No puede ser, pero ya se complicó mucho, ¿no? La semillita del otro que... Sí, es... Pues, ¿no? A ver, bueno, es una definición, pero es definición, no es por percepción. Ajá, claro. ¿Ok? Mira, se queda así como que le voy a explicar. No, 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 pues sí, digo que se está complicando mucho la cosa y se me entendió mal lo que dijo José Manuel Pinto. A mí alguien me lo explicó así, vamos a preguntar, pero a mí alguien me lo explicó así, que cuando vienen de la misma mamá, aunque sean de diferente papá, son hermanos, se lo juro. Yo no sabía eso, yo pensé que eran medios hermanos, pero a alguien me lo explicó así, vamos a preguntar. Bueno, ya usted opine, usted opine a través de las redes sociales de primera mano, pero además seguimos con Maribel Guardia, porque también habló de la fractura que sufrió su hijo Julián. Julián resulta que estaba practicando un deporte de artes marciales y trácale que se le rompe la muñeca. Vamos a ver qué comentó. ¿Cómo? Esta semana, Julián Figueroa compartió en redes sociales una fotografía en donde se le ve lesionado del brazo derecho. Situación que asustó a sus fanáticos. Sin embargo, es su propia madre Maribel Guardia quien confiesa que fue lo que le sucedió a su hijo. Ay, porque está haciendo unos deportes de estos de la MM no sé qué y ahí ya sabes que son deportes pues extremos y por ahí anda muy contento. Fue la mano realmente la que se lastimó, sí, no, y no se la quebró, es como, pues tiene que estar tres semanas así. Sí, pobrecito, pero ahorita le tuvo que parar, hoy anda cantando porque tuvo una presentación en Veracruz, pero gracias a Donora con caballos, porque si no con la mano, pues sí, su mano derecha. Entonces, ese sí es más complicado, pero está muy bien, está contento y esperemos que en tres semanas ya esté bien de su mano. ¿Cómo va a poder cargar a su bebé? Pues no, pues por andar. Explíqueme el cutis de Maribel Guardia. No sé, Mona, quiero su secreto. Maribel Guardia, también queremos su secreto así como el de Susana dos Amantes. Y nos vamos con otra mujer que también anda por ahí ya trabajando mucho, guapísima, se mantiene muy, muy guapa, Lorena Velásquez, que su carrera es muy extensa, ya lo saben, pero a pesar de tantos proyectos y tantos actores, hay uno en especial que sigue recordando con mucho cariño. ¿Se imaginan quién puede ser? Ay, a ver. A mí me parece un caballero y además bastante guapo. La actriz Lorena Velásquez revela de primera mano como después de más de 50 años de trayectoria artística, solo existe un actor al cual cada vez que lo recuerda le sigue erizando la piel. Mira, me acaban de regalar una foto con Tilín, mi adorado Tilín. ¿Qué recuerdos guarda de... Abel y el otro. Los mejores, un gran ser humano, un gran comediante, un gran padre, un gran amigo. No, veo esto y me dan hasta ganas de llorar de ver. ¿Usted siendo un símbolo sexual jamás quiso a lo mejor el señor darle regalos de más, invitarla a salirte? ¿Quién? ¿Tintín? Ay, ¿cómo crees? No, respetaba a todo el mundo muchísimo. Además, él era mucho más grande que yo en ese entonces. Y yo lo veía como, ¿qué te diré? Y era atractivo, ¿eh? Y yo decía, ay, ¿qué tiene algo este Tilín? Tintán era muy atractivo. Cuando cantaba era graciosísimo. Cuando actuaba te lo querías comer. No, un amor. He tenido compañeros maravillosos, así como todos ustedes. ¿Han sabido que nadie se le resistía a Don Tintán? Que era encantador, ¿eh? Era un galán, claro. Y fíjate que esta película que hacen en el 71, la de Caín Abel y el otro, a pesar de que había un gran, gran elenco, fueron ellos los que se roban definitivamente la película, ¿no? Tintán y Lorena Velázquez. Ella está ahorita, ella sigue actuando, sigue trabajando. Y como no recordamos, como dice tanto Gustavo, ¿te acuerdas de las mujeres vampiros? Era la reina del cine fantástico. Claro. Claro, el santo contra los... Y del cine de oro, pero ya le tocó como más a finales del cine de oro, del cine mexicano. Y nunca ha dejado de trabajar, sigue haciendo teatro, la vemos en telenovela, la vemos en cine. Entonces, muy trabajadora Lorena Velázquez. Oigan, y no se pueden despegar de su pantalla, porque más adelante, un supuesto hijo de Juan Gabriel, ya listo para hacerse la prueba de ADN, ¿sí o no? Ya tenemos la segunda parte de esta entrega. Y además, entérense, doña Silvia Pinal está en problemas, en problemas millonarios, ¿por qué lo digo? Al volverse entera. Además, Caribe Lozano ya está en el foro de primera mano para una entrevista. Nosotros regresamos. Gracias, muchachos. Oigan, pues, ¿sí se acuerdan que la semana pasada entrevista a la señora Nel Noreña, que le mando un besote? Ay, sí. Pues, bueno, queríamos seguir platicando con ella sobre el príncipe de la canción José José, y la captamos en un evento junto a su hijo José Joel. ¿Y qué creen que nos dijo? ¿Qué? Ay, Dios mío, veamos a verlo mejor. Tóquela. Tras la polémica desatada por las declaraciones que diera de primera mano a Nel Noreña, exesposa de José José, por cómo había sido retratada en la serie del cantante. Son puras mentiras. Y que te quede claro, son mentiras. Encontramos a la también actriz este fin de semana llegando a una de las presentaciones de su hijo José Joel en un bar al sur de la Ciudad de México, en donde así reaccionó cuando se percató de la presencia de nuestras cámaras, quienes solo buscábamos profundizar ante lo dicho de primera mano. Señora, 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 ¿cómo está? Ay, mi amor, no, no, no. No venimos ahora para cámaras, papito chulo. ¿Pero queremos saber cómo está? Bien, bien, bien. Estaba muy enojada por cómo la había puesto. Señora, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. No, mi vida, ahorita nos vemos. Por otra parte, abordamos a José Joel a su llegada minutos antes de su concierto y fue así como respondió a nuestros cuestionamientos sobre la salud de su padre y las quejas de su mamá. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está tu papá? Cuéntame. ¿Nos puedo atender, mi amor? ¿Por qué no? A ver, nada más un minutito. ¿Cómo está tu papá? Cuéntame. Cuidado, cuidado. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Tu mamá se sintió un poco ofendida? Sí, gracias. Bienvenidos, gracias. ¿Cómo te sientes tú de lo que has estado viendo en la serie también? José, un regalo, no es un minuto, José. Permiso. Preciosa, perdón, perdón, perdón. Bueno, pues después de una carrera, ¿qué les digo? Con gran éxito en Estados Unidos, Karime Lozano regresa triunfal a México y para platicarnos de ello le damos la bienvenida de primera vez. ¡Bravo! 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 Bienvenida, Karime, por ti no pasan los años, qué bárbaro estás, guapísima, idéntica que tres mujeres. Voy a venir más seguido con ustedes. El confidiente de secundaria, igualita que el confidiente de secundaria. Karime, ¿cómo le haces? Tan bellos, digo que voy a venir más seguido con ustedes porque me levantan el ánimo. Tu caso, mi reina, bienvenida. Karime, fíjate que hace algún tiempo tú estabas mencionando que estabas cambiando como radicalmente tu carrera. Te lo voy a decir textualmente como lo leí. Prometí no volver a hacer ningún proyecto que ofenda ni a Dios, ni a la mujer, ni a los latinos. Exacto. ¿Te retiraste un poquito también por eso? No me retiré para nada, sin embargo, lo que he estado haciendo es trabajando allá en Los Ángeles. Estuve aquí el año pasado, por ejemplo, haciendo una película que se llama La leyenda del diamante, que si Dios quiere va a salir a finales de año en cines, esperemos. Y voy de una de las productoras y de una de las actrices también. Tenemos de protagonista a Ana Lajevska, tenemos a Pablina Goto, a Alejandro Sirvent, a Daniel... Ay, ya no sé, ya se me dio a mis devuelos. Alex Sirvent, ¿no? Alex Sirvent, yo, ahí sí. Un gran, gran elento. Un repartazo, un repartazo, pero muy contenta de hacer cosas aquí en México. Lo que te platicaba es que mi hija es adolescente, ella va a cumplir 18 años ahorita, pero estuve muy enfocada a ella, entonces estuve ahí en Los Ángeles, pues trabajando, haciendo cosas allá, pero súper enfocada a ella también. Ahorita ya se gradua de la prepa, ya va a ir a la universidad, entonces ya puedo ir y venir más. Es que tu hija tiene, sí, 18 años. Va a cumplir. Va a cumplir apenas 18 años, está viendo las fotografías. La hermosa, tu hija. Gracias, hermano. Gracias. Ahí estamos. Oye, y bueno, este regreso a México, ¿qué es lo que incluye? Aparte de esta película donde te vamos a ver, ¿qué otro proyecto traes? ¿Regresas a las telenovelas? ¿Hay algún proyecto por ahí? Bueno, ahorita estuvimos filmando un piloto, que ojalá que se agarre este piloto, ¿verdad? Es un honor trabajar con Carlos Carrera, que es uno de los mejores directores que hay en el planeta. Y es una producción de Trasciende Films. Ay, ya no dije, ya dije, no debería de estar. No te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, estoy encantada, es un piloto y estoy encantada. La protagonista es Esmeralda Pimentel. Y entonces vamos a ver qué pasa. Oye, qué bueno que le estás entrando a esta cosa de la producción también. Sí, también. Para estar detrás de cámara tu hija ya está por ahí queriendo, ¿no? Yo vi algunas cosas queriendo, pues, meterse también a hacer algunas cosas, algunos proyectos. ¿Qué es lo que, el consejo más importante que le darías, qué es lo que no quieres que le pase, que probablemente a ti te hubiera gustado que te lo hubieran dicho? Bueno, gracias a Dios ella no quiere ser actriz. ¡Oh, tío! Pero estaban haciendo unos proyectos por ahí en Instagram. No, lo que pasa es que a ella le encanta el behind the scenes, detrás de cámaras. La producción. La producción y en todas las obras de teatro de la escuela, que siempre hacían cosas de Shakespeare, las obras de Shakespeare, ella ayudaba detrás de cámaras. Bueno, detrás de bambalinas, perdón. Claro, claro, claro. Y ahora en la última obra de teatro, dijo, bueno, pues voy a hacer audición y se quedó en un papelazo. ¡Ah, todo hizo! Hizo la obra de teatro, pero ella no quiere ser actriz. Yo le digo, oye, mi amor, yo te apoyo, o sea, pero no quiere, quiere ser abogada. ¡Oye, Karina! ¡Yes! Pero, ¿qué le diría? O sea, si fuera actriz, ¿qué le diría? Pues, paciencia, mucha paciencia, mucha preparación, prepararse siempre, toda la vida, humildad y no darse por vencidos, ¿no? Siempre estar luchando, perseverancia, yo creo que es muy importante, pero de lo que tú decías es verdad, o sea, yo lo que estoy tratando y por eso me tardo en Estados Unidos, porque me ofrecen cosas que digo, no, otra vez, ya nos ponen de lo peor a los latinos, entonces estoy tratando, no soy perfecta, soy súper imperfecta, me equivoco a veces con algunos proyectos, pero trato de hacer proyectos donde se dignifique al latino, donde rompamos con estereotipos, que eso es lo que estoy creando ahora, estoy escribiendo series, estoy escribiendo proyectos donde se dignifique al latino y mostremos quiénes somos realmente, gente trabajadora, gente honesta, gente exitosa, o sea, gente que se rompa con esos estereotipos. Y bien exitosa, porque ya te vimos ahí con la crema y nata de Hollywood. Rob Schneider, platícanos de este encuentro que tuvieron, qué estaban haciendo, cuenta de la gente que quieres saber. Ay, es un tipazo, bueno, yo conozco a su esposa, es una de mis mejores amigas, Patricia Maya. Es regia, ¿no? Divina, sí. Bueno, ella es del DF, ella es chilanga. Bueno, ella no se dice chilango, ¿verdad? Pero bueno, ella es de la Ciudad de México, es una divina, es una de mis mejores amigas, y ella me invitó a hacer una participación especial en Real Rob, que la pueden ver en Netflix. ¡Qué bien! Y Rob, yo no actué con él, pero él me dirigió. Es un tipazo, súper profesional. Ella también, ella es escritora, productora, actriz, súper talentosa. Sí. Apoya a los mexicanos, está Eugenio Derbez, está, bueno, es un repartazo también que está de actuaciones especiales. Está Adam Sandler, está, este, ya no sé, tengo muy mala memoria hoy. Has hecho, has hecho, has hecho, has hecho mucho, Karina, mucho, verdaderamente, pero aquí también, te extrañamos, estamos esperando entonces que se lance esta nueva película, esta. Esta serie, que ojalá, la serie ojalá que la agarre, la del piloto, y la película de la leyenda del diamante, que ojalá que. Está, se le antoja muchísimo, muchísimo. Sí, está muy padre, la dirige Roberto Giró, que fue el que hizo el estudiante, y es para toda la familia, y está padrísima, así que esperemos. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Sígueme en mis redes. Karina Lozano. Karina Lozano. Karina Lozano. Para que sigamos en contacto, mi Instagram, Karina Lozano Official, el Facebook lo mismo, y el Twitter lo mismo. Así de más. Karina con Y, los amo. Karina, gracias y bienvenida una vez más. Muchas gracias. A México y a tu casa. Acompáñame, porque más adelante, supuesto hijo de Juan Gabriel, va a realizarse una prueba de ADN, que es lo que busca, que es lo que quiere, y más adelante se lo decimos después del corte. Venga, tú. Y ya estamos de regreso, tenemos, fíjense, Beto Cuevas unió su voz con la talentosa Ana Torroja para relanzar su éxito del año 2000 llamado Fuera de Mí, un tema que tuvo un éxito impresionante. Ya la canción está disponible en las plataformas digitales y nada más y nada menos que nos comunicamos en vivo con Beto Cuevas, que él se encuentra en Los Ángeles, California. Mi querido Beto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Mónica. Hace mucho tiempo que no nos saludamos, así que qué gusto hablarte. Yo sé. Oye, Beto, dime algo. Esta canción, de hecho, pertenece al disco Uno, un disco que ganó un Grammy en su tiempo. ¿Por qué relanzar esta canción? ¿Qué significa para ti Fuera de Mí? Bueno, Fuera de Mí, como bien dijiste, es un clásico ya comprobado de muchos años y han pasado desde ese entonces 18 años suficiente tiempo como para poderle dar un cambio de ropa. Y qué mejor que hacerlo junto a la voz de Ana Torroja, que es una voz del sueño, que siempre soñó el poder grabar algo con ella. Y ya es una realidad. Ahí está, la grabamos, hicimos una nueva versión más actualizada. Y además, un lindo video que dirigió el señor Gustavo Garzón. Oye, Beto, ¿cómo estás? Habla Alexia Almeida. Oye, te pregunto, además de esta grabación que hiciste junto con Ana Torroja, ¿hay algún plan de hacer alguna fusión de alguna de estas clásicos tuyos con algún otro artista? Hola Alexa, sí, por supuesto. De hecho, este es el primer sencillo de un proyecto que se va a materializar en un disco en el primer trimestre del 2019. Que es lo que ahora vamos sacando una a la vez. Ahora, la semana que... En realidad, el disco va a ser mitad de grandes éxitos y mitad canciones originales. Y ya este jueves me estoy juntando aquí en el estudio en Los Ángeles junto al grupo Messier Periné. Y vamos a grabar una canción nueva llamada Rosa, que me lo que va a hacer, todo un éxito, se los aseguro. Ya tengo ganas de que la escuchen porque está buenísima. Vamos a grabar también una versión nueva de Mentira. Suya única versión es la que la gente ha escuchado del MTV Unplug y nunca se había grabado una versión en el estudio. Entonces, hay muchos éxitos como estos que lo estoy volviendo a rehacer en duetos y también canciones originales. ¡Guau! ¡Ándale! Oye Beto, qué gusto saludarte. Aquí Michelle Rubalcaba, amigo. Felicidades por este éxito que ya están todas las plataformas digitales. Y te vamos a esperar a México para que lo traigas, ¿eh? Pero por supuesto. Yo estuve en México ahora hace tan solo unos días porque tuve un concierto el viernes pasado en Saltillo. Así que estoy constantemente visitándolos y me encantaría ir al estudio y poderlos ver, abrazar y platicar con ustedes. Oye, rápidamente, aparte eres Tenitropic, ya supe que eres Tenitropic en redes sociales. Por tu edad, en este programa pasa palabra que a cómo nos ha dado rica esta noticia. Cuéntanos, por favor, acerca de esta anécdota porque nadie podía creer que tenía 50 años, amigo. Sí, la verdad es que, bueno, yo nunca he mentido sobre mi edad, pero parece que hay toda una generación nueva que asegura que yo tengo 30 años. Y la verdad es que el año próximo cumplo 30 años, pero 30 años en el negocio. Así que estoy muy contento de, bueno, yo me siento muy bien. Soy una persona muy sana, hago ejercicio, me alimento bien y yo pienso que eso tiene mucho que ver con cómo uno se ve. Entonces me encanta poder tener la oportunidad donde sea de poderle transmitir a la gente eso. Porque muchas personas ya cumplen 35 años, 40 años y sienten que ya son viejos. Y la verdad es que uno puede tener 60 años o más y ver que muy bien es que uno se cuida por dentro, sobre todo. Mi querido Beto, siempre has sido espectacular y ahora estás mejor que nunca, déjame decirte. Divino, y somos hoy un gran, gran amigo, que es lo más importante de todo y un extraordinario músico. Beto, muchas gracias por tomarnos la llamada. Aquí te estaremos esperando. Te mando un beso enorme. Y a tu familia también. Un beso grande, Mónica, y a todo el panel. Un beso grande y nos vemos pronto. Gracias. Gracias a ti, Beto. Felicidades. Aquí yo quiero saber con quién tienen pacto tú y Beto porque se ven igualitos los dos, hombre. El supuesto hijo de Juan Gabriel va por la herencia del divo de Juárez o tal vez no. La respuesta más adelante, pero antes vamos con Yuriria Sierra, que nos tiene un adelanto de su noticiario. Ni el huevo ni la gallina. ¿Qué fue primero? Le tengo la respuesta. Dreamers deportados buscan una oportunidad de empleo. Le voy a contar. Y en el estudio platicaré con el padre, Alejandro Solalinde. Con esto y más en 17 minutos aquí en Imagen Noticias. No le cambien. Digo, Mónica. Gracias, mi Yuriria. Ya estaremos, por supuesto que sí. Oigan, tengo una pregunta. A las mujeres. Bueno, Mitch, no sé. Pero ¿quién no es fan del guapísimo actor Mark Wahlberg? Ándale. Yo soy fan, yo soy fan. Véanlo en pantalla, véanlo en acción, véanlo sudar, véanlo a toda velocidad. Bueno, pues se imaginan conocerlo en persona. A ver. Pues muy pronto tú que me estás viendo podrías asistir a la alfombra roja de su nueva película llamada Milla 22, El Escape, en Los Ángeles, California. Sigue las redes sociales oficiales de Imagen Televisión y entérate cómo puedes lograrlo. Oye, qué cosa, qué bonitas cosas tenemos para toda la gente que nos ve de verdad que somos buena onda. Como siempre, yo sí quiero ir, así que bueno, a estar al pendiente de las redes sociales. Y vámonos con cosas, pues, cosas fuertes. Porque después de que Flora Marina, ex esposa de José Luis Duval, acusara al tenor de agresión, bueno, pues es su hermana Consuelo Duval quien rompe el silencio. Pero ¿acaso defendió a su hermano o preferió, miren, como Poncio Pilato, lavarse las manos? Vamos a ver. Después de la denuncia por supuesta violencia intrafamiliar que recibió el hermano de Consuelo Duval, José Luis Duval, por parte de quien fuera su esposa Flora Marina, es la actriz quien en un encuentro con los medios habló sobre esta delicada situación familiar. Yo defiendo a mi hermano y amo a mi hermano como hermano, no conozco sus otras facetas, lo conozco como empleado, que se levanta como estudiante, y como pareja, pues yo no lo conozco, yo no fui su pareja. Ese sí es un tema que tendrán que arreglar él y Flora, que yo lamento mucho, porque, pues, aparte de que entre marido y mujer nadie se debe meter, yo creo que la ropa sucia se la va en casa y que no tienes que ventilar, pero si Flora se sintió de alguna manera libre al hablar de eso, pues también es su decisión, por eso tenemos todos los seres humanos el libre albedrío y la libertad de expresión. ¿Cuál era tu relación con Flora? Amo, la quiero mucho y la querré toda mi vida, es la mamá de mi sobrino, soy su comadre, y lamento mucho lo que haya pasado con mi hermano, pero pues a los dos los quiero mucho, yo, ¿qué puedo opinar? Y mira, yo les decía, yo, ¿quién chingado soy? Con tres matrimonios fallidos. Paradójicamente, Consuelo contó como ella de alguna forma estaba enterada de los posibles problemas que tenían como pareja, su hermano José Luis y su esposa Flora. Todo esto que platica, de alguna forma me lo platicó a mí hace 17 años o 16, que estaba empezando su relación y que había poco entendimiento, pero está como la otra señorita que también como 10 años después viene a acusar, ¿no? O sea, sí está medio rara la situación. No, no entiendo. Me llama la atención, no entiendo qué la llevó a hacer esto, pero tendrá sus motivos y yo los respeto porque yo no soy quien para juzgarla, yo solo la quiero mucho. Muy prudente. Qué educada, qué educada, Consuelo, ¿no? Sí, muy bien. Qué bienable. Y fíjate que también, bueno, entre otras cosas, Consuelo también reveló, si no dudó en volver a trabajar con Cintia Clitbo en una obra de teatro en Rosa de Dos Aromas, después de que, pues de esta pelea, o estos malentendidos que Clitbo, pues se llevó a cabo con sus compañeras en La Zarpía. Vamos a escuchar. Consuelo Duval confirma el regreso de una de las obras de teatro que le ha dado más reconocimiento a su carrera, al lado de la actriz con la cual la debutó hace más de 15 años. Retomo con Cintia Clitbo, Rosa de Dos Aromas, del maestro Emilio Carballido y que estrenamos ya, pues yo creo que en tres o cuatro semanas, para empezar a irnos por toda la República Mexicana. Sin miedo a estar con Cintia Clitbo, que dice que ella tiene otro tipo de teatro, un tipo de teatro de Bellas Artes y ya sabes... Jejeje, la amo, la amo, yo soy amiga de sí, pero aparte yo soy amiga de Cintia desde que empezaba su carrera. De repente sí, la vida favoreció muchísimo y la carrera favoreció muchísimo a Cintia y Cintia no tiene filtro, que dice las cosas como son y eso me fascina de los seres humanos. Consuelo asegura conocer como la palma de su mano la personalidad de Cintia Clitvo en una amistad a prueba de todo. Si alguien llegara y me dijera oye, Cintia, hablo mal de ti a tus espaldas, le digo no te creo. Yo quiero a Cintia como es, yo no estoy aquí para cambiarla, estamos juntas para hacer un texto divino y para llevarle al público mucha alegría y si quieres seguirla haciendo de pedo o no, ahora sí que es su problema, yo ya estoy en otro nivel. Estas amistades son las buenas. Aparte Rosa de dos aromas es una obra que la ha ido tan bien, le pusieron una pausa por lo mismo que ellos no querían como hartar a la gente, dijeron que descansen un poquito la puesta y luego la retomamos y creo que ya llegó este momento, le va a ir súper bien. En el 2000 fue cuando ellas la... Y un exitazo. Y la verdad tiene razón, Cintia Clitvo es una mujer muy frontal, entonces también eso tiene mucho que ver con que sea una gran amiga, pero hay que escoger a las amigas. Ya se conocen muy bien, además precisamente durante esta puesta en escena cuando estuvieron juntas en aquel tiempo se hicieron, o sea, reforzaron muchísimo su amistad y ya se conocieron muy bien, ya saben lo bueno, lo malo y se aguantan así, se quieren y ahí vemos el resultado. Dice esta mujer que si Cintia Clitvo habla mal de ella, ella no lo va a creer. Esa es una verdadera amistad. Qué bonito. Definitivamente. Oigan, pues ahí les va, hombre. Irán Castillo, pues, tomó un nuevo reto en su carrera artística al interpretar a una actriz relacionada con el narcotráfico. ¿Acaso este personaje está basado en qué del Castillo? Ah, no sé, vamos a ver qué nos dicen. Irán Castillo compartió cómo dentro de su faceta de actriz está buscando arriesgarse a personajes más complejos, como el que está a punto de representar dentro de una narcoserie. ¿No te da miedo tocar este tipo de temas, estar de repente en series que tienen que ver con el crimen organizado? ¿Hay algunos actores que se niegan? Yo creo que como actor hay que hacer de todo. Me tocó estar ahí, la verdad es que lo disfruté mucho. En la tele y en internet hay de todo. Estamos en un mundo donde existen muchas cosas y tampoco lo podemos negar. Entonces, yo creo que ya más bien está en uno en cómo tú quieras llevar tu vida, tus valores, tus principios y lo que tú le des a tus hijos con respecto a eso. Dentro de la historia que cuenta parte de la vida de Joaquín el Chapo Guzmán, Irán dará vida a una actriz involucrada con el narcotraficante, especulándose se trata de Kate del Castillo, motivo por el cual se le cuestionó a la también cantante si tuvo contacto con Kate para afinar detalles de este personaje. No, no tuve acercamiento con ella y en realidad a mí, lo que me plantearon antes de que empezara la serie no es que realmente soy Kate del Castillo, sino soy una actriz que le pasó lo que le sucedió a ella. Ajá, así se maneja. No, pues bueno, entonces sí. Yo creo que sí ibas a ser Kate. Sí, claro. Me da la ligera sospecha de que no le querían como soltar el rollo, pero es Kate. Lo va a ser extraordinario. Es la misma situación, pero sin mencionar, o sea, lo vimos en otras series. Lo va a ser extraordinario. Oye, Kate está lanzando ya dos series, dos series así, trabajando mucho. Acuérdense que su papá nos dijo que le había preocupado mucho que estos dos años no hubiera trabajado tanto, que hubiera pagado tanto en abogados, y ahora sí lo está desquitando. Entonces, Kate, Irán Castillo, mucho trabajo este año. Oye, que por cierto, cumpleaños Erick del Castillo este fin de semana, señor. Le mandamos un abrazo si nos está viendo lo mejor a don Erick del Castillo. Oye, ahorita que estamos hablando de padres famosos con hijas famosas, vamos con Alex Lora, porque aunque no lo crean, ¿saben la razón por la cual Alex Lora no se enoja de que su hija Celia pues se enseñe más? Ya ven que hizo revista acá para caballeros y ha enseñado mucho y todo. Pues él dice que no se enoja porque de alguna forma la actitud de su hija Celia le recuerda mucho a la actitud que él tuvo y creo que tiene razón, ¿eh? Vamos a ver lo que dice. A ver. Ahora que Celia Lora, hija del Tri, ha decidido seguir explotando sus atributos físicos para la revista del Conejito y otros proyectos que le requieren desnudos totales, es su padre Alex Lora quien menciona si ya conocía de este nuevo destape de su hija. Yo no sabía ahorita tú que me estás diciendo, me acabo de enterar, cuando ella triunfó en la revista y ahora que está triunfando también a nivel internacional, el último en enterarme soy yo. A mí tú crees que me preguntan, oye, ¿te parecería que salga ella? Pues ya cuando salió ya me dicen, pero está bien, explote el físico, ni cuando tiene galanes ni nada, pues tú crees que me dice, oye, te gusta ese galán para mí. Con esta libertad que le ha otorgado, Alex Lora recordó cómo en sus inicios él tuvo esta misma opción de hacer lo que más quería, rock and rollar. Claro, yo le respeto sus decisiones porque nuestros hijos nunca van a ser como nosotros quisiéramos que fueran. Nosotros nunca fuimos como nuestros papás quisieron que fuéramos. Mi mamá se azotaba porque yo era rock and rollar y cómo, mira ese güey y luego le menta a la madre al gobierno y ay, qué vergüenza para la familia. Triste canción de amor, uno de los éxitos más grandes del tri. Oigan, Celia Lora me dijo que le pagaron mucho, mucho dinero obviamente por estas revistas. De ahí se fue a un viaje como de seis meses. Yo la vi unos días antes de que se fuera y me dijo que está orgullosísima tanto su padre como su madre y que a Alejandro Lora le dicen suegro en todos los conciertos. Es lo único que le gritan. Ve nada más cómo no le van a gritar suegro. Muchachos, ustedes aquí presentes también, ya les vi la mirada. suegro. Pues mira, hasta a mí me pagaran esas cifras, yo también me encueraba. Estelita, perdóname, pero pues oye, mira un viaje de seis meses bien pagado. Estelita es la mamá de Michelle. Y celebran, celebran el tri. Exactamente, porque Alex Lora habló sobre la celebración de los 50 años del Tri de México y no solo compartió su felicidad por estas cinco décadas, sino también recordó los obstáculos a los que se ha enfrentado. El 13 de octubre en el Palacio de los Deportes con una superproducción. Tendremos grandes invitados que no les puedo decir todavía quiénes son porque se acabaría la sorpresa, pero va a ser una super tocada para toda la raza. Siempre me han criticado, censurado, satanizado y es precisamente lo que estoy celebrando, que a pesar de las envidias, las críticas, la represión, la satanización, los chismes y todo lo que he tenido que brincar para poder seguir adelante, aquí estoy tan fresco como Barbie. Felicidades a todos ellos. Oigan, y en la primera parte de la entrevista en exclusiva con el supuesto hijo de Juan Gabriel, Julius Ortega, ¿se acuerda? Y aquí reveló cómo se enteró de que el divo de Juárez podría ser su padre. Ahora, el joven de Perú afirma que llegará hasta las últimas consecuencias para probar su teoría de lo que está diciendo. Mira. Hace un año, Julius Ortega se puso en contacto con Claudia Gabriela Aguilera Gil, quien hace más de un año demostró ser hija de Juan Gabriel. Para que fuera ella quien lo ayudara a salir de la duda de si realmente tiene parentesco con el divo de Juárez. Yo logré contactar a ella y nunca le pedí nada de esto porque, no sé, pero me acercó algo de ella como que me llamaba siempre con ella. Existen dos pruebas con respecto al ADN, ¿verdad? La que está en Los Ángeles y la que tiene Gabriela Aguilera. Entonces, yo voy a hacerme la prueba de ADN con todo porque Gabriela me va a prestar todo lo referente a la documentación del ADN. Voy a hacerme la prueba de ADN. Voy a hacerme tanto por sangre y la parte que la cena por la infrano. Con saliva. El peruano asegura que las pláticas con Gabriela Aguilera están tan avanzadas que ya hay una fecha para realizarse el ADN. Hoy estoy por hacerlo en esta semana. No sé, pero las coordinaciones y estoy continuando en un bar hasta que me envíe ya la documentación necesaria. Aunque será difícil para él revivir el pasado, Julius dice dará a conocer cualquiera que sea el resultado de la prueba. Me lo hago la prueba con el afán de que no quede con una persona más que se cuelga de una persona para obtener mayor beneficio. Yo necesito saber esto, ¿sí me entienden? El también artista plástico nos revela que haría que realmente fuera hijo de Juan Gabriel. ¿Te unirías a Luis Alberto y a Joao para pelear esta herencia? No sé, porque yo estoy en una edad ya que quiero paz, quiero tener más hijos, quiero tener más cosas. No creo, no sé, no se puede decirlo. No me gustan las cosas. Por lo menos que no haya la quiebra. Mira, pues ahí está dejando claro que lo único que quiere es que necesita saber, ¿no? Si eso puede. Hay que recorrer también de estas otras dos hijas que salieron en Cancún, supuestamente hijas, Aldonza y Alberta, también está como, se está esperando, ¿no? esta situación. Él viene, déjenme decirles, Julius, como es artista plástico, viene a México en agosto a presentar parte de su obra, así que me imagino que ahí tendrá también mucha comunicación con la prensa, pero bueno, pues primero, primero por acá ya nos aclaró la situación, ¿no? Pues es idéntico, es idéntico y algunos podrán decir que a lo mejor se quiere colgar precisamente de eso, que se le va a unir a los hermanos, aunque dice que no sabe, o sea, no dijo un rotundo no, pero lo que sí es que se entiende que pues quieres saber si sí es tu papá o no, ¿no? O sea, tienes esa curiosidad en tu vida y tienes derecho a saberlo, ¿no? Y ese Juan Gabriel sobrepoblando el mundo. Eso. Qué bárbaro. Bueno, ahora nos vemos con... ¡Ay, Michelle! No. Oigan, fíjense que después de que de primera mano aquí dimos a conocer que Luis Miguel había convivido con su hija Michelle Salas a los dos años de edad, es doña Silvia Pinal quien confirma esta información. Señora Silvia Pinal. Tras el homenaje que le hiciera este fin de semana a la producción de la puesta en escena La jaula de las locas a la diva del cine nacional Silvia Pinal. La actriz no evitó los cuestionamientos sobre la ya finalizada serie de Luis Miguel de la cual doña Silvia se limitó a mencionar. No lo he visto, mira, la serie me han dicho dos o tres cosas pero no la he visto ni la pienso ver, la verdad. Yo la relación entre Estefi y Luis Miguel no la conozco. No conozco a Luis Miguel. La primera actriz confiesa si ha logrado entablar contacto con el sol para aquellos temas pendientes que en un momento había propuesto tratar frente a frente con Luis Miguel. no, una plática, muchas cosas. No hemos podido y pues no hace falta, mira, yo lo quiero, lo quiero porque es el padre de una nieta mía que es preciosa porque la Michelle es una niña preciosa. Entonces ya con eso que me deja ya no me importa. Luis Miguel estuvo en contacto con Michelle desde los dos añitos que la conocieron. Bueno, sí, y el doctor que era un amigo de él, creo que hasta la fecha, iba por Michelle y la llevaba y la regresaba. Era muy chiquita, Michelle. Bien dicho. Fíjense que cómo admiramos a esta señora. Oye, pero lamentablemente déjame decirles que el diario Basta va a retomar una demanda que se inició hace ya 10 años y cuál es la razón que el programa Mujer Casos de la Vida Real que producía la actriz sacó al aire un capítulo donde narraba la historia verídica del empresario Emanuel Melamed la cual cuenta que durante una partida de Dominó uno de los invitados presuntamente hijo de Fela Fábregas Manolo Sánchez Navarro se tragó un anillo con un diamante de 20 mil dólares guardado en un clóset. Así que vamos a ver qué pasa con esta demanda. Ella no estaba enterada así que el día de mañana les estaremos dando mucho más información y mucho más detallada. Michelle, se nos sacó el tiempo. Chicas guapas. Qué temprano, pero ¿por qué? Nos vemos el día de mañana. Adiós. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.